Es como si aspiraras No, pero no afecta tanto No, se le está pagando Hágale, hágale, hágale Uno más y ya Eso, así, eso, así, así Eso, bravo Ay, que cosa me hace Es que me mando tabando Oh my God, que chévere A ver, ya, adiós Fílmeme, fílmeme Fílmeme aquí Si estoy fumando Fumando está bastante Oh my God, que delicia Que no me vaya a emborrachar Oye, bueno, ahora tiene 94 años Yo siempre estoy a aspirar Está mejor que la mía Pero si estuve Es que Yo tengo amigos en San Juan Espérate, yo le pregunto al señor Yo le hago una pregunta ¿Está bien que fume así? Para que te queme ahora la parte de arriba Pero usted, usted lo aspira No, 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 él no lo aspira No ¿Se lo aspira? Si no, no fumo El tabaco realmente no se aspira ¿No? No, no, no ¿No? Pues eso es de gusto Yo creo que eso es de gusto Pues sí, eso se puede, pero de gusto Entonces como Entonces como Si no, no fumo Ven en la boca y disfrutar Para ustedes Cogele el sabor A ver Lleva desde los 8 años el sabor Yo no siento nada No, es que se siente en el En la boca Es en la boca Es el sabor En la boca Pero ¿Qué pasa? Que yo he mucho tiempo fumando Yo nunca había probado tabaco en mi vida Yo no absorbo el tabaco ¿Sabes que yo pensaba que el tabaco era bien malo? No, buenísimo Yo soy el sabor maravilloso No, de hecho Yo me, yo Oh my God, qué delicia ¿Qué pasa? Que yo soy fumador de muchos años Me encanta el tabaco ¡Ama el tabaco! Yo no había fumado el tabaco ¿Qué pasa? No es eso Pero es que de verdad que nosotros tenemos una creencia Que el tabaco es maravilloso Que marea El lujo Que es fuerte Si, 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 si marea Es mantener La ceniza Es un tabaco fuerte de la ceniza Es un tabaco intacto en el tabaco Es una borrachera de tabaco Es más mala que de robo Mantenerla a lo máximo Y pero Que tanto ¿Ves? 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 Ah, muy bacano esto Pero entonces nos llevamos el puchito Hay que darle al señor Es una cara más rara Verla Ya ¿Querías ver la corta? Thank you Gracias Gracias